Mientras esperamos ese audio, porque ahí están seleccionando los que hay tantos audios, vamos a irnos al primer chisme y el bueno, al que vamos a abarcar el día de hoy. Y con nosotros se encuentra acá una de las participantes de Mis Mundo Chontales 2023. Carla, este fin de semana fue la presentación oficial. Así es, este fin de semana fue la presentación oficial de Mis Mundo Chontales. Somos nueve candidatas que estamos participando para poder ir al casting oficial de Mis Mundo Nicaragua. Ahí tenemos imágenes. Ahí me tienen en pantalla. A ver, explicando, danos datos ahí, danos... Claro, sí, miren. La presentación oficial costó de cinco pasarelas diferentes. Prácticamente lo que hicimos ahí fue que conocieran a las candidatas, fue imposición de banda. En esa pasarela también pusieron mi banda que se hacía Carla, de la Organización de Mis Mundo Nicaragua. Es la décima edición de Mis Mundo Nicaragua, entonces esta edición es totalmente diferente. A lo largo del concurso departamental hay muchos retos, como reto fotográfico, reto de redes sociales, también como igual mi simpatía y muchas otras premiaciones más. Trato de destacar lo más que puedo. En realidad esto, ustedes saben que para mí ha sido un sueño a lo largo de mucho tiempo participar en los certámenes de belleza. Ahí pueden ver que la reina saliente me va a poner mi banda y de ahí pues viene la gala final, el primero de octubre. De octubre, así es, el primero de octubre es la gala final de Mis Mundo Chontales, donde van a escoger a tres representantes de Chontales, entre las nueve candidatas, para poder ir al casting nacional. De ahí escogen a tres, exacto, a tres. De ahí van al casting nacional o vamos, si Dios me lo permite, y estar ahí presente y poder ser parte de las 50 candidatas que van a querer ser parte de Mis Mundo Nicaragua. Luego van a una selección donde van a escoger a las 16 finalistas y participantes para la final de Mis Mundo Nicaragua. Mira, no es la primera vez que participas en un concurso de belleza, ¿no? No, 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 esta sería la tercera vez que participo en un certamen de belleza. Primero fue igual en mi departamento, luego fue a nivel nacional con el Festival de Nicaragua, un certamen de adolescentes. Y este es mi primer certamen ya como mujer en el que participo. Y ese es el... El outfit vaquero. El outfit vaquero. Sí, como chontaleña que nos representa. En realidad a mí me gustó mucho, ese es de mis outfits favoritos y el siguiente que es un traje de baño anaranjado. ¿Traje de baño? Adelante. Ese fue, ese para mí fue mi pasarela favorita porque siento que he trabajado pues mucho en eso a lo largo de mi tiempo, en mi cuerpo. Entonces, me siento muy orgullosa de esa pasarela y que te haya quedado tan bonito. Entonces, yo quiero invitarlos a la final, familia, si nos quieren acompañar, se pueden comunicar conmigo. Están a la venta, la entrada. ¿Va a ir, llamo? Van a ir a verme del canal, yo quiero representación, por lo menos ahí. Ahí a la barra de primera hora, llamo, va a ir. Eso te dice, mira, eso te dice todo. Tengo algunas, tengo algunas preguntas para vos, para allá, te voy a ir entrenando, te voy a ir entrenando ahorita. Dímele. No, tengo unas curiosidades. A ver, yo no conozco mucho sobre esta organización o este certamen, pero tengo entendido que el certamen, o sea, esta edición, es como que el certamen en sí va atrasado. Porque miro que hay mis mundos por aquí, mis mundos por allá. Son las ediciones departamentales, entonces hay mis mundos Granada, mis mundos Masaya, mis mundos Managua, mis mundos Chontales. Entonces, cada dirección departamental escoge a tres candidatas para poder ir a la nacional. Entonces, el certamen nacional, el casting va a ser en noviembre, a finales de noviembre, donde van a ir todas las candidatas seleccionadas de todos los departamentos. Ahora, decime, si yo fuera el jurado, ¿por qué yo te debería elegir a vos? Ahora, esa es la pregunta. Ok, ya me están haciendo preguntas de la preliminar. Mira, yo siento que como mujer, soy una mujer bastante integral. Soy completa, me gusta mucho destacar en todos los ámbitos en los que me dedico. Soy profesional, ya tengo experiencia en esto de los certamenes de belleza, en los medios de comunicación. Pues soy presentadora de este hermoso canal y también siento que soy una mujer preparada, estudiada, que puedo llegar a darlo todo a nivel internacional y representar a Nicaragua como Dios manda. Y una vez siendo seleccionada a mis mundos Chontales, ¿cuál es tu objetivo de llevar a Chontales ante todo el país? ¿Cuál es el mensaje que vos vas a transmitir con esta banda de Chontales? Claro que sí, mira, eso a mí me encanta. Yo pude haber participado también acá en Managua y porque aquí vivo, pues porque aquí trabajo. Pero yo no quería eso, yo quería representar a Chontales porque yo me siento muy orgullosa de mis raíces chontaleñas. Ustedes saben de cómo yo amo mi cultura, cómo amo mis tradiciones, cómo yo amo el hipismo, que para mí, pues Chontales es la cuna del hipismo. Y realmente me siento muy orgullosa de eso y yo quiero llegar y llevar a Chontales muy largo y que se sientan orgullosos los chontaleños de que yo sea la primera mis mundo en Nicaragua, ojalá en el nombre de ellos. Carla González, hemos visto y hemos leído, vos sabes que trabajas en un medio de comunicación y estás en el ojo crítico siempre, siempre. Estás en el lente de la farándula y hemos visto en tus redes sociales que has lidiado y has compartido, le has dado ripost a personas que te han tirado hate. A ver, contame, ¿cómo estás lidiando con eso? Miren, esto es algo muy personal. Yo siento que muchas personas tratan el hate de diferentes maneras. En lo personal yo trato el hate como comedia, entonces ponele que vos me decís un comentario de hate aquí en el canal como nosotros trabajamos y yo te lo volteo. Entonces así soy en todos lados. Entonces yo, es algo tal vez muy personal mío que yo tomo como gracia los comentarios de hate, mientras que otras personas tal vez lo ignoran, o se molestan, o simplemente se entristecen. Está bien, tratan de verle como de lado. Yo trato de verlo de lado como de la comedia y responder de manera sarcástica. Entonces con nosotros, ya voy a dar nuevas preguntas. Con nosotros. Ay, sí, es tardísimo, muchachos. Carla González, nuestra próxima Miss Mundo. Yo te quiero un podcast. Si quieren, es un podcast.